Descubran el secreto de una salsa de pescado perfecta para su almuerzo. Esta receta es muy fácil de preparar y queda realmente deliciosa. Y para comenzar esta receta vamos a colocar aceite de oliva al gusto en un sartén. A continuación vamos a agregar 4 dientes de ajo triturados y vamos a esparcir muy bien por todo el aceite, de esta manera. Hecho esto vamos a agregar una cebolla cortada en rodajas como la que tenemos aquí y vamos a revolver todo nuevamente hasta que la cebolla se ablande por completo. En este punto vamos a agregar 8 tomates cortados en cubitos de esta manera. Después vamos a revolver constantemente hasta que nuestra salsa comience a integrarse. Hecho esto vamos a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta tipo pepperoni y enseguida vamos a revolver muy bien para que estos condimentos se integren a la salsa. Hecho esto vamos a agregar un kilogramo de pescado y ustedes pueden utilizar el tipo de pescado que más les guste. Aquí lo tenemos cortado en tajadas de esta grosura. Y vamos a posicionar bien nuestras tajadas de pescado por todo el sartén colocándolas de manera uniforme. A continuación vamos a agregar pimentón amarillo y rojo cortado en tiritas y la cantidad debe ser al gusto. Vamos a esparcir muy bien y después vamos a colocar agua suficiente hasta cubrir. Enseguida vamos a tapar nuestro sartén y vamos a dejar cocinando durante 30 minutos. Y aquí ya ha pasado el tiempo, en este punto vamos a agregar papas peladas cortadas en cubitos al gusto. Después vamos a esparcir muy bien por toda la salsa. Y después vamos a tapar nuevamente y vamos a dejar cocinar durante 30 minutos más. A continuación, después de que haya pasado este tiempo, vamos a agregar 200 mililitros de leche de coco. Después vamos a agregar perejil y cebollín al gusto. A continuación vamos a revolver muy bien nuestra salsa para que el pescado no se pegue al fondo del sartén. De esta manera como lo estamos haciendo aquí. Y este es el punto ideal. Aquí ya está lista nuestra deliciosa receta. Prepárenla en sus casas y les garantizo que no se van a arrepentir. Como siempre, es una felicidad tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande a todos y hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!